Hola, buenas tardes chicas y chicos, bienvenidos a mi canal, al canal de Marikuki Canal En esta ocasión vengo con compritas de Mercadona La semana pasada tuvisteis del Lidl, que lo dejo aquí arriba por si no lo habéis visto Y esta semana vengo con compritas de Mercadona, ¿vale? Yo siempre los viernes cuando salgo del trabajo suelo pararme primero en el Lidl Que lo tengo pegado al trabajo y después voy al Mercadona, hago las dos compras, ¿vale? Y nada, os voy a mostrar en esta ocasión solo lo del Mercadona Aunque también haya hecho compras del Lidl Lo que sí os voy a mostrar, dos o tres productos que he visto buenos en el Lidl Que estaban súper bien de precio, por si queréis ir a comprarlo este fin de semana Que estará en promoción, ¿vale? Pero todo lo demás, que he comprado un montón de verdura, carne y todo eso Lo he guardado ya directamente lo del Lidl Porque es más o menos lo que compré la semana pasada, ¿vale? Y nada, espero que hayáis tenido un buen San Valentín con mucho amor Que no solo tiene que ser amor de pareja, sino yo creo que cuando ya tienes tu amor propio Puedes dar amor a todos los demás Y no importa ser a tu pareja, sino a tu madre, a tu hermano, a tus familiares, a tus amigos Y o sea, que San Valentín no es solo para las parejas, sino para todo el mundo Como yo, os doy amor a todos mis suscriptores, claro que sí Y nada, os enseño los regalitos que me hizo mi chico Me hizo un ratón rosa Es este de aquí, mirad que chulo Para editar los vídeos y tal en Rosita Que yo soy Rosita Forever Luego me ha regalado el anillo Toes Este de aquí Es muy bonito Con el reloj El reloj a juego Rosa-oro De Toes Ya puse la foto en Instagram Pero bueno, para los que no me sigáis Y por Facebook también Pues os lo dejo por aquí, ¿vale? Para que tal Para que veáis lo que me han regalado Que por cierto, mi amiga Marga de Chicas Únicas Me dijo ¿Te has comprado? ¿Te han regalado el mismo reloj que tengo yo? Yo ni lo sabía Yo sabía que ella tenía un reloj que le había regalado a su marido Creo que en Reyes Y mira, hemos coincidido Se ve que nuestras parejas tienen los mismos gustos Marga Les gusta el mismo reloj Y nada, la verdad que es súper bonito el reloj Súper bonito Me encanta Y el anillo también O sea, que el conjunto queda No me digáis que no Súper, súper bonito Yo estoy encantada Encantada, claro que sí Bueno, pues sin más dilación Comienzo Que os voy a mostrar Mercadona Tres cositas del líder súper baratas Y unas cositas que he comprado de maquillaje en Muller Que no sé si en Muller hay en toda la península Pero bueno, en Mallorca sí que hay Para los que sean de Mallorca Pues si les interesa No sé, en el resto de la península sí hay Muller No lo sé Ya me lo diréis vosotros de la península Y nada Comienzo ya, ¿vale? Que llevo ya dos minutos hablando Y no paro Bueno Vamos con lo del líder que he encontrado Que está súper bien Y si queréis ir corriendo Ir por él ¿Vale? He comprado estas cápsulas de Ariel Que diréis, ¿vale? Son las cápsulas de Ariel de toda la vida Pero están a 2,99 Cuando normalmente Te vas a otro supermercado Y están el doble Están a 6, ¿vale? Y me parece que está súper bien Porque por 2,99 cápsulas para lavar la ropa Está súper bien de precio Y más Ariel que Ariel Ya sabéis que para mí es lo mejor Lo mejor Para lavar la ropa Y para la lavadora O sea que me encanta Y cuando lo he visto a 3€ Y me lo llevo corriendo Luego otra cosa que he visto súper bien de precio Que también estaban de promoción Es el... Bueno, el lavavajillas de Fairy De aroma de pepino Limpieza y cuidado para las manos Por un euro solamente O sea que también está súper bien Incluye 350ml, ¿vale? Pues si lo queréis Está en promoción ahora mismo Por un eurito O sea que un eurito Fairy Ir corriendo Que esto es buenísimo También para las manos Y luego también he visto El aceite Johnson Que también 300ml 1,59 Cuando en otro supermercado Está casi el doble 2,60 o casi 3€ 1,59 300ml En el Lidl, ¿vale? Y luego ya por último También estaba baratito Que le habían puesto también Así como en promoción Las fresas Medio kilo de fresas 1,49 También yo me traigo Tres paquetes Porque medio kilo de fresas 1,49 ¿Quién no come fresas? Por Dios Por un euro 49 Vale, estas son las cosas del Lidl Que lo he dejado aparte Para, por si os interesa Que está ahora mismo Ahora mismo Este fin de semana Muy bien de precio Y digo, esto sí Que se lo tengo que enseñar Aunque hable ahora En esta ocasión De las compras del Mercadona Bueno, pues empezamos Con las compras del Mercadona ¿Vale? Bueno, si os interesa El labial que llevo Llevo el número 12 De una colaboración Que hice con Beauty Big Bang No sé si os acordáis Son estos labiales de aquí Y nada Pues si os interesa Es el número 12 ¿Vale? Es muy bonito Siempre Siempre que me lo pongo La gente tiene que ver Con este labial Y pues si os interesa Os metéis en la página Beauty Big Bang Y son estos labiales El número 12 Nada más muy baratitos Y muy buenos Vale, comenzamos Con las compras del Mercadona He comprado Ya sabéis Esta bolsa de microondas Que desde que la he descubierto Me encantan Tengo que decir Que están más caras Que en el Lidl En el Lidl están a 0,99 Y aquí están a 1,35 Y viene a ser más o menos lo mismo O sea que Tengo que probar las del Lidl A ver si me gustan Y luego muchas suscriptoras También me han dicho Porque imaginaros Hay que 35 céntimos de diferencia Oye 35, 35 Pues va sumando Luego hay suscriptores Que me han dicho Que las que venden congeladas Que también están baratas Por 2 euros 1,80 Está la bolsa De un kilo creo 1,80 La bolsa de un kilo Que también se puede hacer En microondas En un envase De microondas O sea si tenéis Yo que sé Pero luego algo de microondas Pues también lo puedes hacer ¿Vale? Tengo que probarlo La verdad A ver que tal A ver si me gusta Porque se mete directamente Congelada En el envase de microondas 8 minutos Y dice que es igual que esto Y supongo que más No tan dañino Porque esto en el fondo Lo estás haciendo En una bolsa ¿No? Lo estás metiendo En el microondas En una bolsa Que normalmente dicen Que puede producir cáncer No sé Eso dicen Pero bueno Hay que probarlo Este lo termino Y el próximo Será ese que me han dicho Mis suscriptoras Que lo pueden meter directamente En un envase de microondas Y 8 minutos Bueno Otra cosa que he comprado Como lleva el fin de semana Y siempre los fines de semana Nos vamos al cine Esta semana Pues otra vez nos iremos al cine Y siempre me gusta Llevarme a mí Mi bolsilla de patatillas Para el cine Y esta Es de mis preferidas Esta me encanta A mí La de limón y pimienta Me chifla Pues nada Esta directa Que va al cine Este fin de semana ¿Qué más he comprado? He comprado Rollos de papel De 6 Me encantan los rollos de papel De Mercadona Son buenísimos Los del Lidl La verdad que Tienen que mejorarlos El Mercadona Le gana por goleada Luego he comprado Cortado Descafinado De la marca Dulce Gusto Mucho Yo tengo dos reviews En mi canal Enseñando la cafetera Dulce Gusto Y también hablando De la marca Blanca Tengo que decir Que a mí la marca Blanca A lo mejor te ahorras Un euro Pero no me gusta nada Porque Hace un ruido muy extraño Cuando rompe la cásula La aguja Y luego sale así Como muy rápido Y parece que te va a romper La cafetera Luego el sabor también No me gusta tanto Como la original Y la verdad Que por un euro Que te ahorras Parece que te van a romper La cafetera Entonces yo me quedo Con la original Que os queréis que diga Y como solo somos dos En casa Pues oye Tampoco es que nos ahorramos Mucho dinero A lo mejor para gente Que yo que sé Que sean 7, 8, 10 En la casa Pues sí que le interesa Las otras cásulas Pero en mi caso Yo me quedo con la original No va a ser Que me rompa la cafetera Las otras Bueno ¿Qué más he comprado? He comprado Dos yogures de estos De Alpro De coco Que me encantan Y lo he comprado Para hacerlos con las fresas Lo ponemos en un bol Con las fresas Y esto de coco Está buenísimo Mucho más sano que nata O azúcar O yo que sé Otras cosas Esa de coco Buenísimo Luego he comprado Patatas al microondas También Que son muy buenas Y me gustan mucho Siempre las compro Cada semana También son de bolsa También puede ser Dañino Pero bueno No sé Me encantan ¿Qué más he comprado? He comprado Gelatinas de proteína Para mi chico Que le encanta Que le gusta mucho cuidarse Luego he comprado Maíz O sea Tres paquetes de maíz A mi chico le gusta mucho Para las ensaladas Yo la verdad que esto No lo suelo comer Porque engorda bastante Luego he comprado Boquerones para mi Que me encantan Los boquerones Javier Agres Soy una loca Tengo que decir Que me gustan más Las del Lidl Pero las del Lidl Son muchas más caras Estas están a 1,60 Y las del Lidl Están a 2 euros Y oye 40 céntimos Pues son 40 céntimos Y tampoco Para pegarme ahí Una picada Pues 40 céntimos Como que me pica el bolsillo Dios queréis que os diga Luego he comprado Estas verduras Que ya sabéis también Que son estas muy ricas Para cenar por la noche Esta es de verduras Y compro varias Sus precios son 2 euros O 2,20 euros Y están muy bien He comprado La de verdura Y la de calabaza Y la de espárrago ¿Vale? He comprado unas cuantas Luego he comprado Este dientrífico De Oral-B Que la verdad Que me está gustando mucho Porque es dientrífico Más enjuague bucal Como podéis ver aquí Y te deja Un saborcito así Fresquito Pero no muy agobiante No como los enjuagues bucales Y me está gustando mucho Este de Oral-B No sé si lleva tiempo Nunca lo había visto antes Supongo que a lo mejor Lleva tiempo Y vale carito 2,25 así Pero la verdad Que yo como los enjuagues No los soporto mucho Pues oye Que tenga Dentrífico y enjuague Pues oye Lo veo que está muy bien Luego he comprado Acuarios para mi chico Para el deporte Cuando termino de hacer deporte Pues oye Le gusta tomarse un acuario Luego he comprado Bolsita de pan de centeno Que nos gusta mucho Tanto a mi chico Para mi Es lo que solemos llevar Para la merienda Del trabajo Y nos llevamos cada uno Un panecillo Y oye Pues para vendar Está muy bien Y están muy ricos Estos panes de centeno Del mercado Lo recomiendo Porque están muy ricos Luego he comprado Este reparador labial De Dermic Que cuesta 2,60 Lo he comprado Porque ahora se me están Resecando un montón Los labios Ahora en los meses De enero y febrero En Mallorca Hace mucho frío Aunque no lo creáis Aunque la gente Siempre se piensa Que Mallorca Estamos en el Caribe Pues no También hace frío En los meses de enero y febrero Y se me están resecando Un montón los labios Y la verdad Que este reparador labial Está muy bien Para estos meses frío Vale Y me lo he comprado Y además Es en barrita Como en stick Que va saliendo En liquidito Y te lo vas dando Y está Es muy cómodo La verdad Que está muy bien Yo lo recomiendo Luego he comprado He comprado toallitas de beber Estas son para mi baño Para mi Me gustan a mi estas Y luego he comprado Estas otras Que tienen Cremosas Que creo que tienen Como hidratante Porque las otras A mi chico dice que Que no le va bien Que le pica Y estas dicen que no Entonces pues le compro A mi chico esta Yo me compro las otras Que son más baratitas Y a mi no va a ser nada Y luego he comprado Estas otras De cara y manos Pues para llevársela A mi chico al trabajo Yo ya tenía otra para mi Pues esta se la he comprado Yo para mi chico Vale Luego he comprado Hamburguesas De vacuno Un paquete de 6 A mi chico Pues le encantan mucho Las hamburguesas Para hacerlas y caseras Y tal Luego he comprado Danones de proteína Para mi chico De fresa Luego he comprado Esto para mi Yogures al pro De piña y maracuyá Me encantan Porque la semana pasada En Lidl Compré De De leche Y queso Y queso también Y me siento fatal Ya sabéis que Que yo No puedo mucho Con la leche Y cuando tomo algo de leche Es verdad que me sienta fatal Me sienta fatal Y me salen granos Y incluso si lo tomo Sin lactosa También O sea Me sienta fatal la leche No puedo con leche No sé Intento comer algo con leche Y me pongo malísima Súper ir a mi Luego he comprado Gelatina 0% azúcar Para mi Me gustan mucho Más que las de proteína A mi Estas me gustan más No sé por qué Luego he comprado Neutralizador de olores Esto normalmente Lo suelo poner en el armario En la zona de los zapatos Vale Lo abro Y lo pongo ahí Y te absorbe todos los olores Que dejen los zapatos Que a veces huele como un poquillo mal ¿No? Pues eso Te lo absorbe todo Y va muy bien Y además Es súper baratito Y hay varios olores Luego he comprado Lomo embuchado Que nos encanta Tengo que decir Que estos están súper bien Porque como son cuadraditos Lo vas cogiendo En cambio en el Lidl Está así liso Y no me gusta nada Y este sí que la verdad Que siempre lo compro en Mercadona Porque así que venga En paquetes individuales Me gusta muchísimo Es muy cómodo Luego he comprado Esta leche de soja ligera Que supongo que la he sacado Hace poco Y la verdad que tiene Muy poquitas calorías Y si quieres cuidarte Pues la verdad que está muy bien ¿Vale? El otro día subí una story Al Instagram Y os dije que La diferencia que había Entre las otras leches normales Entre azúcar Y tal de carbono Y la verdad que tenía Muy poquitas ¿Vale? También tengo que deciros Que una suscriptura Cuando subí esa story Me dijo que tuviera cuidado Porque la soja No era adecuada Para gente Que había suerte Que había suerte Que había sufrido cáncer O que tenía familias Que podía tener cáncer Y en verdad Yo trabajo en hospitales públicos Y yo he trabajado muchos años En el departamento de radiología Y sí que es verdad Que si has sufrido cáncer No puedes tomar soja Esta Esta completamente Es contraproducente Porque son hormonas Y familiares Que tengan Antecedentes familiares De posibles cáncer Y que pueden estar en riesgo Pues tampoco Os aconsejo que toméis soja ¿Vale? Por ejemplo Si tu madre ha tenido cáncer de mama Pues la chica Más vale que no Que no tome soja Porque puede ser que Tomando soja Pueda que tenga también cáncer de mama No es que Lo pueda tener Pero bueno Hay que Hay que tomar precauciones ¿Vale? Lo digo que Por eso Que esta suscriptora Me lo dijo por el Instagram Y es verdad Es verdad O sea que hay que tener cuidado ¿Vale? Que la soja Pues para personas Que hayan sufrido cáncer O familiares Que tengan Que estén en riesgo Pues no es muy aconsejable La soja Vale Luego he comprado Gel De cuchilla Para depilarme Que la verdad Me encanta Te lo echas Y te depilas en nada Las piernas con la cuchilla Está muy bien Por dos euritos Luego he comprado Árbol de té Que me super encanta Esto te quita Todo lo que tengas malo Todo lo que tengas mal A la que te refieras Maricuqui Pues yo tenía mucho acné Por aquí por los lados Que ahora me ha vuelto A salir por aquí Me ha vuelto a salir por aquí Al tomar leche y queso El otro día La otra semana Con el queso Que compré del líder Y esto va muy bien Porque esto Las gotitas Te lo vas echando Por el granito Y te lo seca Y te lo quita todo ¿Vale? Es buenísimo También sirve para los colegios Para los niños Si tenéis piojos Si tenéis piojos Vos hijos O para prevenir los piojos Leches unas gotitas En el cabello Y lo previene También sirve para las verrugas Si te salen verruguitas aquí Por ejemplo A mí ahora me ha salido una aquí ¿Veis? Que tengo una pequeñita verruguita Que me está saliendo Pues también te vas echando gotitas Y lo elimina ¿Vale? Y la verdad que Tiene muchas propiedades buenas El árbol de té Y sobre todo faciales Yo ahora cada día Me echo un poquito Y la verdad que me va a mejorar Un montón el putis Y cuesta 3,50 Luego he comprado También Esta crema de aloe vera Que la verdad Súper buena Súper buena Por 4,50 De canarias 100% de canarias No tiene nada más Y tiene también factor protección Para el sol Y oye Esta crema es buenísima La recomiendo Porque es buenísima He probado la del Lidl La otra que viene con rosa mosqueta Y mama de caracol Y esta para mí Le da mil vueltas más Y la del Lidl es más cara Y esta es más barata ¿Vale? Esta es muy buena chicas Luego he comprado Este detergente Flor Que me encanta Me súper encanta Este lo compré Normalmente es más caro ¿Vale? Este vale como casi 3 euros Es bastante más caro Que los otros De 1,79 La marca blanca Del Mercadona ¿Vale? Pero una vez que me equivoqué Me equivoqué Y sin querer En vez de pillar De la marca blanca ¿No? De Mercadona Pillé la de flor Y oye Me encantó El olor que te deja en la ropa La duración Lo bien que huele Entonces desde que He probado el bueno Mira pago un euro más Pero vale la pena Vale la pena la diferencia Porque esto es una maravilla Esto huele en la ropa Genial Y por un eurito Tampoco Me voy a volver Pobre Ni millonaria Y luego he comprado Este perfume Como tu fantasía Que es el clon De Nina Ricci Y huele Súper bien Y casi igual No siempre es clon Clon Es un poco inspiración Como quiero decir Pero huele Genial Como tu fantasía La duración es muy buena Y oye Huele súper bien Y el precio es 7 euritos Y incluye 100 mililitros Yo lo recomiendo Porque huele muy bien Sobre todo para trabajar cada día Es un buen perfume Porque es fresquito Huele súper bien Y la verdad Siempre que me lo pongo La gente dice Que bien hueles Que bien hueles Vale Por aquí las cositas De Mercadona Vale Ya no voy a enseñar Las cositas que he comprado En Muller Que han sido cuatro cositas Pero bueno También son interesantes Y oye Pues lo quiero compartir Con mis suscriptoras Oye Que a mi me hace ilusión Yo voy a enseñar Lo que he comprado Vale Bueno Pues lo primero que he comprado Ha sido esta crema de manos De camomila Por 0,99 Me parece que está súper bien Porque incluye 100 mililitros Y oye El envase grandecito Y por 0,99 Y la camomila es súper buena Para las manos Pues lo he comprado Luego otra cosita Que he comprado Ha sido este pincel De Essence Estos son muy buenos Yo ya he comprado el negro Y me encanta Porque estos suelen ser De larga duración Y waterproof 18 horas Que si te lo pones Normalmente no se te corren ¿No? Porque yo tengo uno Del Mercadona negro Que es verdad Que cuando lloro un poquito Tal se me empieza a correr Por aquí Y desde que uso el de Essence No me pasa Es muy bueno El de Essence Y es mucho más barato El de Mercadona Cuesta 2 euros Y el del Essence 1,29 Y este es en color Pues digamos Turquesita Y es un poquito más caro 1,89 Pero estos colores Ahora quedan muy bonitos Ya cuando va llegando la primavera Que te pintas por aquí El azulito Y oye Te da un toque diferente A la mirada Y está súper bien ¿Vale? Y me gustan mucho Normalmente Estos colores Pues es difícil de encontrar Pero bueno En Essence Lo venden ¿Vale? Y los hay azules Este es turquesa Los hay dorados Plateados Un montón de colores Marrones Y oye Me encantan Me encantan Y os lo recomiendo Un montón Estos lápices de ojos De Essence Porque la verdad Que son una auténtica maravilla Luego me he comprado Un corrector De Catrice Que es muy bueno Este yo ya lo he probado Varias veces Y es muy bueno Es el número 15 No El número 20 Perdón Me he liado El número 20 Y este Y estos Tienen una Una cobertura Dice de 12 horas ¿No? Que no se te Bueno Si te maquillas por la mañana Pues pasa la noche Y no te quites el maquillaje Te va a durar Además te cubre súper bien Esta parte de aquí Y lo que hace Es que si te Eres la típica Que tienes rayitas ¿No? Y a veces cuando te pones Correctores Se nota la marquita ¿No? La rayita Pues con esto no Esto tiene una cobertura Perfecta Y además lo pone ¿Veis? Que pone camuflaje No se te ve nada Es súper buena Muy hidratante Y oye Me encanta Me encanta este de Catrice Y además súper bien De precio Un 3,99 Y yo lo recomiendo O lo recomiendo Porque por el precio Que tiene Es que hasta en el mercado No están más caros Creo que 4,50 El que tienen así en base Así correctora Y estos Es una auténtica pasada Hay bastantes tonos Rosa Más marroncito Más oscurito O sea Hay como 5 tonalidades Yo me he pillado La 20 Que suele ser más o menos La media Y me va muy bien La verdad que me va muy bien Yo lo recomiendo Porque es un buen Un buen antiojeo Y luego ya por último Pues me quiero ir pillando Poquito a poquito Estos labiales De Maybelline Que la verdad que tienen Muy buenas reseñas Todos Y me he pillado esta vez Como un color rosita Así nude Que ahora me está Dando por los nude Este es el número 5 Que la verdad Tiene muy buenas reseñas En Youtube Y es como un nude muy clarito Muy bonito el color Me ha costado En Primor está más barato En la web Está como a 7,99 Aquí está como a 10 Bueno Te ahorras a lo mejor 2 euros en Primor Vale Pero bueno Como estaba ahí Me lo he comprado Y me hacía ilusión Pillarme este Y oye Y quiero pillar toda la colección Luego dicen que también El rojo El número 20 Es muy bonito Y digo bueno Voy a empezar primero Con este Con el nude Que no tenía este color Así tan bonito Y digo ya luego Pues iré pillando Unos cuantos colores más Porque la verdad Tiene muy buenas reseñas La gente habla genial De estos labiales Que son súper duraderos Que te lo echas Y no hay quien Te los quites Y oye Y empezó con este nude Que oye Me hacía ganas El nude Vamos a abrirlo Para que lo veáis Porque está nuevo Mirad que bonito El color así Es muy bonito Son muy bonitos Estos colores nude O a mi me está pegando Mucho por los colores nude Mirad que color Más bonito Por favor Es que es un nude Precioso Y es muy famoso Este color Es muy famoso En vídeos de youtube El número 5 La verdad Que os lo recomiendo Porque está Precioso Os pondré una foto Para que veáis Como me queda Y oye Os lo recomiendo Es muy bonito Es muy bonito Bueno pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya dado ideas Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que hayáis tenido Un buen San Valentín Y lo dicho Os quiero Maricu y Canal Y gracias a todos Por ser tan majos Viva el amor Y viva mis suscriptores Que son los mejores Chao